La Cuna de Pescadores 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 De esos que las amas de casa Quieren llevar para que puedan Servir los mejores platos a sus familias En Santa Rosa Lo que nos representa es el mar Los pescadores tradicionales Son los de caballito de Totoro A ellos se les conoce Como lobos de mar Los lobos son unos animales Que tienen mucha resistencia Tienen piel gruesa que soportan cualquier adversidad Ellos viajan solos Reman contra las olas Y traen variedad de pescados Y mariscos muy frescos Nuestro mar ha abastecido siempre las mesas de la región Y de muchos lugares del país Dicen que hubo un tiempo En que solo se pescaban los peces grandes Y había mucha abundancia Últimamente no ha sido así Los pescadores de hoy en día Intentan volver a eso Pero saben que no es tan fácil Creen que el arte del caballito de Totoro Es una opción para cuidar nuestro mar Dejarlo descansar Y preservar nuestra cultura Vivo orgullosa de ser santa-roseña Orgullosa de haber nacido en este pueblo Y de la calidad de personas Que viven en este lugar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!